El Arsenal de Plumas Una cita a las 13 horas así de que hicimos primero la entrevista y vamos ahora al Arsenal de Plumas Estábamos comentando muy rico, los vi muy inspirados Los vi muy desatados aquí a mi querido Con los demonios sueltos Eso es lo correcto, Pepe Althusser Pues abordé hoy el tema El tarot político de la versión que está circulando Y yo no sé si está circulando Si el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar Tenga en mente a Pío Lorenzo López Obrador Para la Secretaría de Gobierno Pero cuando menos eso se está propalando O está autoprepalando El propio Pío Lorenzo López Obrador De que estuvo con Eduardo Ramírez en muchos eventos de la campaña Lo estuvo Y bueno y de hecho Eduardo Ramírez En ese momento candidato lo presentaba Mi hermano, un luchador Pues lo que se tiene que hacer en campaña Pero de eso a que le confíe la Secretaría de Gobierno A mí me parece un poco pues casi impensado Diría ya así, descabellado Descabellado, claro, impensado Lo que sí estoy comentando De que efectivamente caminó Hay versiones de que no creía en Eduardo Ramírez Y pues lo real es que sí Enfrentó, digamos que salió bien librado Porque pues, o sea, de salud política Después de aquella embestida Que por supuesto lo dirigió Manuel Velasco Cuello Para exhibirlo recibiendo dinero de David León Gente incondicional de Bueno Velasco Y pues el hermano del presidente Era una estrategia perversa En contra del presidente En la que apareció la figura Fue Pío Lorenzo López Obrador ¿Qué opinión le merece La inclusión de Lorenzo? Lorenzo Pío Pío Lorenzo en la Secretaría de Gobierno Lo dejé abierta a la pregunta Y eso mismo le pregunto a ambos Bueno, yo no dejaría de mentir Y perdón, voy a replantear O sea, no tengo por qué mentir En varias ocasiones yo saludé Y muy cortesmente Ernesto Castellanos Macosay Que era cuñado de Pío Lorenzo López Obrador Estaba casado con su hermana Por cierto, muy buena gente Candita López Obrador Pues coincidíamos en Palenque Aquí varias veces Y en ese grupo Estaba Horacio Díaz El que era esposo de Manuel Obrador Narváez Prima del presidente Que sigue siendo diputado Federal por Palenque En segunda ocasión Estaba Marcelo Toledo O sea, Pío Lorenzo Estaba Ernesto Castellanos Que era un grupo de morenistas Que traían una línea ahí Que negociaban, ¿no? Porque en ese tiempo Pío Lorenzo traía el equipo de béisbol Las Guacamayas de Palenque Y quien llegaba a pagar a Palenque Por cierto, era David León David León Coincidencia Y transmitíamos Por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Por radio y televisión Los partidos de las Guacamayas De Palenque Y yo era gerente En su primer momento De radio Palenque Y después fui gerente De radio Chiapas Por instrucciones superiores Nos daban instrucciones De cubrirle Al equipo de béisbol Las Guacamayas Y muchas veces Me encontré Muy alegre Al amigo, compañero Neto Castellanos Y ellos Tenían claro Que jamás Nada Con el jaguar negro Nada, nada, nada Nada con el jaguar negro Y eso me lo están Así en los propios ¿Pío también? No, Pío no Su puñado Ernesto Castellanos Macrosay Ernesto Castellanos Macrosay Que estuvo casada Con su hermana Candita La que falleció Lamentablemente por COVID En la cortesía política ¿No? Decía Nada con Eduardo Ramírez Nada con el jaguar negro Y ahora pues Los veo ¿No? En esas Dinámicas Que a veces No se entiende Pero dicen que se justifican En política Ahora con Con el candidato Electo El doctor Eduardo Ramírez Aguilar Yo creo Y te lo digo a ti director Que es Es muy determinante Para mí Al 100% Lo que está haciendo La doctora Claudia El primer paquete De funcionarios Tres hombres Tres mujeres Ya marcó lectura Que su gabinete Será de gente En lo académico Exitosa Pero también En la política Y en la experiencia Y el próximo jueves Va a ser otro Y el próximo jueves Va a ser otro Otro Honron Hablando de béisbol Y de las guacamayas De Palenque Otro honron De doña Claudia Y ahí yo creo Que vendrá Ese trabajo A Chiapas Esa lectura Decir No Cualquiera Puede acompañar Al doctor Eduardo A la gobernatura Aquí no queremos 95% de lealtad Y 5% de capacidad Queremos capacidad Chiapas exige resultados Y yo no sé Realmente Que tanto capital Político Tenga El licenciado Pío Lorenzo López Obrador Que le permite Estar En la segunda Posición Más importante Dentro de un gobierno Que tiene que ver Con la política interna En un escenario De alta seguridad De alta inseguridad Perdón De lo que está Viviendo en Chiapas Y se tenga la capacidad De reunirse Con todas las fuerzas Políticas Tanto De todos los niveles Y hasta con los poderes Fácticos Dicen porque Se pacta Para dar orden Y progreso A un estado Entiendo que hay cosas Que no se radican Sino se tienen que administrar Y así ha sido En la historia de México Y en todo el mundo No es la excepción En Chiapas Para poder llegar A darle pacificación Orden A un estado Que tanta lo necesita Yo me daría El beneficio De la duda No creo Que esté en ese espacio Yo creo que por ahí Van a seguir otros perfiles Muy buenos Que no se mencionen Que ni estuvieron en campaña Que acompañen Al doctor Eduardo Ramírez Aguilar Digo Me doy el beneficio Yo también De la duda Sí El beneficio De la duda Por muchas razones Es un área estratégica Del gobierno A diferencia De lo que otros gobiernos Han hecho Los inmediatos De tener Sobre todo La época De Manuel Velasco En el que Querían ingonear A cualquier Responsable De área De ese nivel A nivel de Secretaría De gabinete Y eso Por eso Las cosas no funcionan Y los resultados Son verdaderamente Lamentables Quiero retomar Mi querido director En el tema De sobrevivió A la perversidad Fíjate que Sin querer Escuché una plática Donde dijeron Que Las razones No es solo una Es esta Que se menciona Claramente aquí Y que se ha mencionado En otros momentos Y sobre todo Cuando sucedió Este acto Perverso Porque no se lo puede Llamar de otra forma De exhibir a las personas De esa manera Grabarlas Y exhibirlas Fíjate que Acuérdate que Este señor David León Tenía un cargo Importante En el gabinete Del presidente Y luego Ahí en lo mismo En la mañanera Fue mencionado Para ser responsable De La compra Venta De medicinas Charlando Estaba en protección civil Exacto La coordinación nacional De protección civil Un área también Muy importante Ahí se mueve Mucho dinero Circula mucho dinero Y resulta Que Este Alguien Alguien Y sabemos muy bien Quien Le estaba causando Ya cierta Incomodidad Su protagonismo Entonces Como que hizo Una carambola No de tres bandas Como de seis Yo creo Porque Exhibió a uno Afecto al otro Y quitó De la jugada A la que estaba Proyectado Este señor Que era Trabajar En la compra De medicamentos Que era Un dinero Enorme Un negocio Enormes Entonces A este Que lo hemos Multimensionado Que todavía Tenemos malos Recuerdos De él Pues le estaba Haciendo sombra Y una razón De sacarla Sin importarle Que al que iba A exhibir También Era el hermano Del presidente Hizo esa mala obra Exacto Perverso Y sacarlo De la jugada Porque pues No le parecía No estaba de acuerdo A lo mejor Tenía otro candidato O candidata Para hacer esa chamba Y que el presidente Le estaba confiando A este señor Darío Y va a hacer ese trabajo Si recuerda Como él le causó Cierto Ya le estaba causando Pues Su protagonismo Porque participaba En muchas ocasiones En la mañanera Entonces Usó esa estrategia Si recuerda Lo que dijo Alfonso Romo Antes de salirse De la presidencia Que era uno De los asesores Más intelectuales Que traía el presidente Y amiguísimo El presidente Luego rompe Que ya no aguantaba A dos personajes Pegados al presidente Uno de sus hijos Y a un hermano Y a un hermano incómodo ¿Quién crees que era? Yo Lorenzo López Obrero No lo digo yo Ahí está Bueno, va a decir Que yo estoy inventando Ahí está Sí, claro Ahorita lo chequé Entonces yo No lo creo Yo creo que El doctor Eduardo Con la capacidad Que tiene La experiencia Y perdón que yo lo diga Porque así se dice En el café El colmillo político Que tiene tantos años De experiencia Que comenzó muy joven Y que ha pasado Por todas las áreas De la política En Chiapas Yo creo que Su gabinete Confío Y estoy seguro Va a ser De nivel Como lo está Demostrando Doña Claudio Echando Así es Eso da seguridad A certeza Para lo que queremos En Chiapas Sí, caminó Caminó alrededor Al lado De Don Ramírez En la campaña Pero Aquel fue otro momento Sí Ahora No, ahora Te voy a decir Director Muchos caminaron también Y subieron fotos Y no van a estar No van a estar Y lo ha dicho Tan claro Como esos Que se iban Tomando fotos Conmigo Hasta los regañaban Vete a tu distrito A trabajar No, sí En Huizla También el que acaba Volcando Y ya trabaja Por supuesto Usted sabe De quienes Recibieron Esa reprimiento Muy bien Vamos ahora Con Alejandro Monel Chiflando En la loma Está hablando De los dirigentes De los partidos Políticos Presidentes ¿No? Porque creo que es Ser muy generoso Llamarles líderes No, no, no Es muy distinto Presidentes Porque la coyuntura Alguna razón Los puso Al frente De los partidos Políticos Están Por desaparecer A ellos Yo creo que Ni la coyuntura Director Las negociaciones Perversas Caen en la política Y algunas negociaciones Tristemente Son de alcohol O sea Ni siquiera Son razonadas Consensadas Pensadas Y se toman Decisiones De ese sentido Hago bien Esa pregunta No se habrán dado cuenta O nadie les dijo Que únicamente Fueron la burla De mucha gente Es que No puede ser O sea Hacer política No es eso Subirse a un temblete Y aparecer En todas las fotos En todos los momentos En todos los videos Aquí lo dice De adorno Aquí lo dice No Eso no es Es irse Al terreno Al campo A convencer A platicar A tener contacto Con la gente Para poder Hacer un trabajo Político Que tuviera resultados Que no fueron Los que Dice Alejandro Mourinho Políticos de Florero Diría mi De lo general Se creen Que por su Pachita Su carita Y pues ya Ya lo hicieron Es que yo No Es que alguien Les dijo Platón decía Que todos Hacíamos política Pues yo también Hago política Ya voy Y les dan Un partido Político Aquí tenemos Los nombres Los mencionemos Sí Lo mencionemos Yo con todo Alejandro Alejandro Moguel Maya de León Villar Del partido Encuentro Solidario Conrados y Fuentes Astudillo De Chiapas Unido Yane Dobando Regasola De Fuerza Por México Chiapas Mauricio Morales Popular Chiapas Te imaginas Yo sé quién es Eso me titubeo Leer su nombre Justo Tomás Hernández De Movera Chiapas Se va justo A donde Justo fue Así es Entonces Y después dice Que Conrado Se salva Porque fue el único Que anduvo Chameando duro Y hasta se le encontraba Uno dice En las calles Distribuyendo propaganda De su partido Y del candidato A la gubernatura Se pasó por distintos medios De comunicación Pero no le alcanzó Y bueno Pues la franquicia Partidista está Y aquí decimos Las cosas como son O sea Lo que decimos De Conrado Es cierto A mí me consta Muy olvidado Como lo dice Alejandro Pero de otra manera No es posible Mira Lamentablemente Cuando uno habla Y a algunos no les parece Pues hablamos Por la experiencia Yo la primera Campaña que trabajé Y proceso electoral Fue en 1988 Para Don Patrocinio Y empiezas A darte cuenta Del trabajo político Que tienes que hacer Y dices Oye Esto es en serio Esto no es fácil No es juguete Y luego Participar en algunos Organismos políticos O institutos políticos Pues igual Te vas dando cuenta De todo el esfuerzo Que tienes que hacer Tienes que hablar Con líderes Con personas Reconocidas De otra forma El resultado Que vas a esperar Es este De no alcanzar Ni siquiera el 3% Para salvar El registro De tu partido Esa es la respuesta De hecho Se salvan dos franquicias RCP Red Sociales Progresistas Que trae el maestro Ricardo Gordillo Representado Con su líder estatal El maestro Alfredo Ramírez Y Chepas Unido Con Corrados y Fuentes Que si los vimos Efectivamente Hasta la chiándole Hasta si ponchaba La llanta Y hasta la cambiaban No hay que ganar No hay que ganar Sí No es cierto Aquí Aquí Arcanoguel Reconoce A redes sociales Progresistas Ya ves que ganó 16 Al día Eso es producto De trabajo Conservó su registro Aunque le echaron Una manita Por supuesto Pero sin embargo No pero si hay trabajo Si hay trabajo ¿Sabes por qué? Trae buena parte del magisterio Así es Si es magisterio Es activista Tiene 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 gente en contra El propio magisterio Por supuesto Pero también Tiene gente Por favor Eso si hay que decir Como es Sí Pues prueba de ello Es que anda activo Es que si se le reconoce Su trabajo Con Ricardo Gordillo Y eso Ahí está Es público Pues o sea Es un cosa Que no se puede ocultar Sí Pero lo demás No Realmente es El El instituto político Recibe Una prerrogativa mensual Producto de la cantidad De votos Que obtuvo En la elección En la elección Inmediata anterior Ok Aparte de eso El instituto En este caso En Chiapas En el órgano local Electoral Porque esto es La competencia Del estado Otorga una cantidad Que no es menos De un millón De pesos Para el Partidito Perdónenme la expresión Pero así Así se les llama Más de un millón De pesos En el caso Mensual En este caso Fue solamente Un mes La campaña Entonces si les tocó Ponle uno O arriba de uno Un millón y medio ¿En qué lo gastaron? Pues solo déjame decir ¿En qué lo gastaron? Fuerza por México Este Que pues Inglaterra o Encabeza Yane Novando Recibió más de Cinco Millones Para este Recuperó su Vigencia Entre la Producativa Y el apoyo Que le damos A la campaña Exacto Eso es Casi cinco millones Imagínate ¿En qué lo gastó? Porque yo no me quisiera Pagar a propaganda O publicidad Nuestro director general Siempre dijo Que llegaría el momento En que El candidato Siempre regista Todo Hablo del doctor Eduardo Ramírez Y venía la sumatoria De activos y pasivos Y el costo-beneficio El recuento de los años Decía Gloria Trevi El recuento de los años Y hay gente La verdad Que No, no, no Yo Es más Hasta De día Hermano El costo-beneficio Si te di cinco millones De pesos Y recibiste 123 mil votos ¿Cuánto vale Cada voto? Un hombre Que está Placinero Identificado Plenamente Con el trabajo Con la cultura Del esfuerzo Nadie lo va a sorprender Por supuesto Estoy de acuerdo contigo Bien, vamos ahora Con Héctor Estrada Querido amigo Héctor En la mira Cacicaz Goprista Busca tirar Elección En Chamula Pues resulta Resulta que Allí Pues ahí Efectivamente De la presencia No tengan consecuencias Lamentables Pues Ojalá Y no Porque deben admitir Deben reconocer El triunfo Mira Y no fue ni Morena Obtiene el triunfo Pascual Sánchez Gómez Por el partido Del trabajo Y tiene una diferencia De 1500 votos No es nada Sí Pero Pero Un voto Tiene que reconocer Pues te imaginas Mataron al presidente Municipal En plena plaza El priista Sebastián Pérez Santis Es el que anda ahí Desestabilizando Y aguas 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 San Juan Chamula Pues ha tenido Pues Pesadillas Muy lamentables Lamentables Derramamiento De sangre Y ojalá La autoridad De competencia Que se ponga En su lugar Porque Bueno Pues perdió A mi si me preocupa Algo Director Y es que Ya de por sí Las cosas Están salidas De control Venga un derramamiento Terrible Y Y Las cosas Lleven A otros contextos Que no queremos En Chiapas Por ejemplo Hay una marcha Maestros Y Cobás Trabajadores De CESITES Normalistas Lo de OCHUC La carretera tapada Entonces Sí es muy preocupante Lo que esté pasando Y con estos temas De un municipio Que de por sí Ha sido aguerrido En temas De usos Y costumbres Que deciden También Políticas En ese municipio Y que han llevado A asesinatos Sí es preocupante Lo que pueda pasar Viene el proceso De una transición Viene el cambio De gobierno Estamos a A horas Ya Casi nada Digo Diciembre está Ya casi encima Entonces Sí es preocupante Lo que pueda pasar Y yo creo que Hay que poner Muchísima atención Y los responsables De la gobernabilidad Del estado Tendrán que Cerrar bien Para que no Tenga repercusiones Y después del Primero de octubre Todo se va a acelerar Ya con el poder De ayer Federal Pues sí Y pues ya Todo se va a hacer Más próximo Exactamente Muy bien Ricardo del Muro El querido maestro Nuestro gran maestro Ricardo del Muro En Agustán Sí Uno Está hablando Del Dream Team Así Sí Dream Team Dream Team Que es el equipo Soñado Sí el equipo Soñado El sueño ¿No? El sueño De Claudia Y está Diciendo Que Pues Están Dos Del gabinete Que fueron presidenciables Marcelo Ebrard Y Adán Augusto Del gabinete De López Obrero Salieron dos presidenciales Y Está tocando La Experiencia De los que ya Fueron Nombrados Sí Y Que son Marcelo Ebrard Que van a la economía José Ramón De la Fuente A Relaciones Exteriores Rosaura Ruiz En la Secretaría De Ciencias Humanidades Tecnología E Innovación Alicia Bárcena En Medio Ambiente Y Recursos Naturales Julio Verdegué En la Secretaría De Agricultura Y Ernestina Godoy Como titular De la Consejería Jurídica Además de Rogelio Ramírez De López Que permanece En la Secretaría De Hacienda Por Este Él está escribiendo De estos gabinetes En el caso De Andrés Manuel Pues se le demoronó Muy pronto Treinta veces Eh Ocurrieron Este Relevos En los primeros Cuatro años Ahí están los nombres Fíjate que llevan los nombres Hermán Martínez El maestro Salió pero De LIMS En donde dejan Este A Carlos Urzúa De Hacienda A Javier Jiménez Espriu Espriu De la SCT Comunicaciones También Salió Estando chispas No así el caso De Josefina González Blanco Pues ella dejó Se cometió errores Se fue embajadora Retrasó un vuelo comercial Ella no salió diciendo Cosas Se fue a La Gran Gran Bretaña Entonces Ahí está hablando Lea al maestro Ricardo Muy interesante Me gustó mucho su artículo Y concluye Con el último párrafo Diciendo Que yo no estoy Recomendando A nadie Dice Andrés Manuel López Obrador Al señal Que Chambon Supo escoger Bien A los primeros Integrantes Del próximo Gábinet Y esa semana Por cierto El jueves Perdón Ya le contestó La doctora Claudia S. Mampardo A Fernández Noroña De que No se preocupe De que lo reconocen Como alguien Parte muy importante Del grupo político Que está en el poder Independientemente De que vaya Por el PT Lo consideran Como morenista Y además Él estará Aquel viernes Es una presidencia Municipal Presenta un libro Presenta un libro A las seis de la tarde Falta conocer El resto del equipo Que incluye Los titulares De gobernación Seguridad Energía Salud Educación Y bienestar Y de ese grupo Por cierto Este De las fuerzas armadas ¿Cómo le llaman? La marina Al jefe supremo De las fuerzas armadas ¿Cómo le vamos a decir La jefa suprema No, pero no es No, es que no es Comandante Es comandante Comandante O comandanta No, comandante Ah, verdad Entonces, presidenta Como que no se oye muy bien La presidente No se oye la presidenta La presidenta Sí, la presidenta Pero la inclusión La comandante La inclusión La comandante La jefa suprema Pues es que luego ya Este Bueno El cargo es síndico Y ahora ya Síndica No nos metamos Bueno, ya no Bueno, de aquí Nada más Cristina Godoy Es la La consejera jurídica Sería Y lo entre comillo Como la Más débil De toda la propuesta Aunque tiene su trayectoria Pero en la Secretaría De Agricultura Que no lo hemos considerado Muchísimas Que no lo ubico Don Julio Verdequé En la academia En la ciencia Es un monstruo El señor Perdón La palabra Un monstruo El señor Igual como La que va a la Secretaría Perdón De lo que va a ser Conacyt Igual Gente de mucha confianza Acompañada De la doctora Claudia de Chemba Con una gran trayectoria O sea De verdad Va hasta ahorita Digo No hay queja Hasta ahorita Muy bien Por el gabinete Y esperemos Y esperemos que El jueves Que es crucial También nos dé Una excelente sorpresa La doctora Claudia de Chemba El tema De Estados Unidos El TECMEC Bien por Marcelo De verdad Va a la Secretaría De Economía De seguro Va a ganar Donald Trump Va a determinar La política Vendrá una negociación Además se identifica Por cierto El jueves A las 7 de la noche Se debate En Estados Unidos Si, si Se identifica Y Juan Marrón De la Fuente Tiene como 7 a 10 doctorados Honoris Causas Y no por cualquier universidad A las universidades De la extranjera Entonces garantía El señor Sin duda Nos va a ir bien Esperemos que Esperemos que El jueves Igual tengamos Este comentario Optimista Ojalá Ojalá No vaya a correr Yo no creo Que esas sean Sus mejores cartas Presentó parte Sí porque gobernación Por eso Yo no creo Que esa O sea Di una probadita De lo que viene De lo bueno De gobernación Yo lo dije Hace como dos meses Que yo le apostaba A que la doctora Claudia Sheinbaum Iba a subir Del El 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 servicio Público Ya no ¿Por qué? Porque era puro Ya no me voy a decir ¿Qué más Con la actual Secretaría de Gobernación? ¿En dónde? La Secretaría de Gobernación En México Nuestra Secretaría De Gobernación En el joven Digo Claro que va a tener Mejor nivel Con esos perfiles Y otros Que la verdad Sí aquí viene El tema De salud Es clave Por todos los problemas Que hay Y ver quién va Y ese bienestar Es clave La Secretaría de Salud Educación Hay problemas ahorita De hecho hay una marcha Hay una nueva negociación Con el Magisterio Federal En cada uno De los estados Y la política interna Que es Secretaría de Gobernación Pero Estamos hablando Del bajo nivel Pero yo quiero concluir Diciendo ¿Qué nivel Quiere el presidente? Eres Manuel Ahí lo dejamos Líder social Líder social Hasta ahí Pero usted sirve Por favor Pero él lo reconoce En una entrevista Que le hicieron Que Clave tenía Un perfil mucho mejor Y yo apenas pude Ir a la licenciatura Así lo dijo Así es Me costó mucho Me costó mucho Y ya tiene doctorados Exacto Sí de acuerdo Bueno pero rodeaste De gente Es humilde Mi presidente Incluso pudo ser Bachiller Pero rodeado O sea Ahí le paramos Ahí lo esperan En la chingada Tu palen Tu palen Concluimos El arsenal de plumas Gracias Pepe Gracias Gracias Lo veo mañana Gracias